Oye, para terminar, para ir terminando el programa, Norma Lallón, ¿qué pico? Cinco horas, cinco horas, casi seis horas. La alcaldesa de San Martín de Felucan. Sí, Yolita de Jorjito, pues parece ser la normalidad. Ahí están otra vez las reglas, las reglas no escritas de la política. También a Norma Lallón le ha faltado como un poquito de sensibilidad y de cercanía con la gente. Cuéntanos, Mundo, ¿qué pasó hoy? Hoy en la mañana pues iba a una cafetería muy mona que se llama Gelita. Se fue a comer sus huevitos. Unos huevitos, unos chilaquilitos. Que tanto le gustan en su fondita favorita. Ahí en la Avenida de la Libertad, que es una de las principales que están ahí en el mero centro de San Martín, Texmelucan, y pues había una manifestación cerca, se enteraron los vecinos, que son un montón los que están en contra de la, bueno, de esta modificación que también están realizando en esta PAP. Es que no entiendo eso de la privatización del agua de San Martín. La privatización es lo mismo, es para que, es el mismo que se tiene que hacer esta formalidad para que el ayuntamiento sea, digamos, el titular del, es muy parecido, ¿no? Hay un sistema operador de agua potable allí en San Martín. Y se inició una... Y obviamente como al ser un organismo descentralizado, el director pues se amarró, cabrón, con cadenas a la dirección. Ok. Y entonces lo que hace el ayuntamiento de Puebla es empezar, a través de la Contraloría de San Martín, hacen una auditoría. Le encuentran unos milloncitos. Cinco millones de pesos de desvío y clausuran. O sea, lo dejan sin operación a este sistema y lo que están argumentando los vecinos o esta gente, que es un grupo identificado con el director, lo que están haciendo es diciendo y acusando al ayuntamiento que supuestamente... Quiere privatizar. Quiere privatizar. ¿Cuándo? Eso lo tendría que aprobar también el Congreso. Es que si entró en Cabildo, ayer entró, me estaban explicando, pero era realmente un mero papeleo para que funcionara también, digamos, por el tema municipal. Y no era nada grave, ni que tenía que ver con la privatización. El chiste es que, como dice Héctor Hugo, estaban en una cuenta personal al nombre del director, cinco millones de pesos en una cuenta de estas revolventes de inversión. Ajá. Entonces, se dieron cuenta que esos cinco millones de pesos venían de la recaudación del swap-up. Y habían terminado en la cuenta de este señor de apellido Martínez. Y entonces, ahí fue donde vino toda la auditoría. Mira, ahí están viendo las escenas de cuando tratan de rescatar a la presidenta. Por arriba. Por la parte de atrás. Pobres. Del restaurancito este de la fonda. La fonda gelita, la fonda gelita. Oye, pero me hubieras sido denigrante que saliera por ahí la presidenta, ¿no? No, no, no. Por eso salió por la puerta. Para enfrentar a la furia de unos pueblos. Pero salió. ¿Pero salió por el otro en los cielos de Guajolota, cabrón? Ahí te voy a decir. Eran doscientos. Eran doscientos, más o menos. Si están al tanto. Acuérdate de la de Tecamachaco, que se la cachetaron. Espérame. ¿Quién debía de acudir? Ella sí salió por la puerta de... Las secretarias de gobierno y la policía estatal. ¿Y por qué no acudieron? ¿Y por qué no acudieron? ¿Llegó? ¿A qué hora? Cinco horas después la sacaron, la lograron sacar. ¿Llegó a representar a la gobernación? ¿Llegaron después llegaron? Sí. Bueno, o sea, duró la negociación cinco horas para poder liberar a la presidenta municipal. ¿Y la sacaron? O sea, cinco horas oyeron como veinte. Pendejo, sí. No, bueno, veinte sí. ¿Será el maturo? Está bien, pero te voy a decir algo. Eran más de... Si llega tu policía. Eran más de cien. Más la policía estatal. ¡No, no! ¡No crees policías, Héctor Hugo! ¿Pero qué parte es el que... Nos queman también ahí. ¿Qué había? ¿Añade todo lo mismo? ¿Por qué no le hubiera hablado a Locotelles, güey? Pues sí, oye, cabrón, ¿sabes qué, Fernando no me puede rescatar? ¿Me echas la mano a Locotelles, porfa, de cuates? Ahora sí, gracias. Sí, sí, llega papá, 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 chica todo, güey. A ver, dicen que había gente de Víctor León, había gente de los priistas, había gente... Yo en los videos que había Edmundo no había más de cien, de verdad. Había cien, cien, cien. Sí, bueno, pero una turba de cien, si te pone una madriza. Sí, por eso, pero no quería yo que la saliera la presidenta municipal y se agarrara madrazos. A los funcionarios que llegaron... Pero bien pudieron establecer un cerco policíaco precisamente para resguardar la integridad de la alcaldesa ante esta turba de cien personas. Se iba a ver peor. Y negociar, no, no, no. ¿Por qué entonces se iban a tirar el suelo estos? No, es que primero, llegó un contingente de policías primero. Ah, y los ponen... Como seis policías. Por eso no es contingente, no mames. Para tratar de hacerle casita y sacarla. Pues es que seis, güey, contra cien, güey, pues obviamente no van a entrar. Pues le iban a hacer casita, güeycitos. Bueno... No, a ver, las cosas no están. Como en este, como en Troya, ¿no? Ah, sí, con los escudos. Las cosas no están para que no ibas a arriesgar a salir porque iba a acabar. Sí, no, no, no. Pues eso está bien, yo no digo eso. En este caso la prudencia siempre es mejor, Héctor. O ante una turba infame... Sí, amigo Héctor. No, porque fíjense, es que eso sí que te vas a hablar. No, amigo Yona, porque me están dando la razón. Es una turba. La señora está adentro buarecida, güey. En cualquier momento pudieran entrar por ahí y sacarla y lapidarla. Ese es el problema. No, se imagina. Por eso te digo, o sea, ¿qué estaban esperando, güey? ¿Cinco horas para negociar? Y sí, amigo. No, pues la ch... No, pues déjala salir. No, pero no, pero no. En realidad esto se está desamorando. Es la falta de cohesión y oficio político. Le pusieron a la señora, güey, a que la hubieran sacado y la lapidaran ahí. A ver, si la señora vive en la vista, ¿para qué va a desayunar a Carlos Angelita? No vive en la vista. Vive en la vista. Su casa es en la vista. Eso es real. Cafetería Angelita. Fue a Carlos Angelita. ¿A qué va a Carlos Angelita? Fue a Carlos Angelita.